La Red por los Derechos de la Infancia en México alertó sobre la ausencia de políticas públicas para poner fin a la trata y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y denunció que no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país. Con motivo del Día Mundial contra la Trata, la organización advirtió que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las 3.320 víctimas de ese delito registradas de enero a junio de 2019, 805 son menores de edad, es decir, el 25%, y en 7 de cada 10 de esos casos, la víctima es o una niña o una mujer adolescente. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez.